Durante más de 10.000 años, el emperador de la humanidad lleva postrada en el trono adorado, teniendo que sacrificar a más de 1.000 psicos al día para mantenerlo con vida. Muchas personas piensan que en una época donde la galaxia está en llamas y donde solo existe la guerra, el emperador se levantará del trono para volver a guiarnos y traer prosperidad a nuestra especie. Pero, ¿acaso es eso cierto? Durante 10.000 años, el emperador ha sufrido tanto física como psicológicamente para servir de faro que nos guía a través de las estrellas, evitar que los demonios invadan la Santa Terra y luchando contra los dioses del caos. Esto le afecta a cualquiera, por muy poderoso que sea. Tal vez ya no es esa figura benevolente que nos cuidaba antes de la herejía de Horus, o tal vez no siempre fue esa figura de bondad que todos recordábamos, y tal vez fue alguien cruel y sádico desde el principio. En el día de hoy, veremos todas las cosas buenas y malas que hizo el emperador antes de caer en el trono dorado, y veremos si en verdad fue o no ese ser compasivo. Vamos, una herejía en toda regla en el mundo de Warhammer. Pero, no estamos en Warhammer. Comencemos. Ven conmigo si quieres vivir. Tras la guerra contra las máquinas, la humanidad cayó en una época decadente, seguramente en una mucha peor que la del milenio 42. Nuestros aliados senos estaban todos muertos, muchos mundos acabaron destruidos, y aquellos que se mantenían en pie se mantaban entre ellos para conseguir los escasos recursos que poseía. Por no hablar, que todas aquellas personas que acabaron siendo atacadas, esclavizadas, devoradas o destruidas por otras razas. Cuando parecía que la humanidad estaba a punto de colapsar de manera irreversible, apareció el emperador de la humanidad desde la Santa Terra. Y, junto a sus guerreros, Trueno hizo que la humanidad luchase bajo una misma bandera. Empezando desde su planeta natal, en las conocidas guerras de unificación, hasta la otra punta de la galaxia durante la Gran Cruzada. Esto hizo que los humanos dejemos de estar divididos. Tal como dice el dicho, la unión hace la fuerza. De no ser por esta unificación, el imperio hubiera caído desde hace milenios cuando el emperador se sentó en el trono dorado. Si bien es cierto que sus métodos fueron algo cuestionables para conseguir el objetivo de unificar a toda la especie, no estamos hablando ahora mismo de sus métodos, sino de sus resultados. Que me parece, fueron bastante beneficiosos para nuestra especie. Hizo una acción que a medio y largo plazo benefició a todos nosotros. Por lo tanto, unificar a la humanidad después de la época oscura de la tecnología fue una de las cosas buenas que hizo el emperador. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Durante milenios, el emperador estuvo trabajando para que la humanidad prosperase. Para derrotar a la mayor amenaza de nuestra especie, por lo menos en ese momento, a la disformidad y a los dioses del caos. El proyecto de la telaraña, la verdad imperial, los caballeros grises, el sistema de reclutamiento de psíquicos, incluso el exterminio de otras civilizaciones y especies. Todo, todo eso lo hizo para protegernos de los dioses del caos, que simplemente nos ven como ganado para alimentarse, buscando esclavizarnos y torturarnos para toda la eternidad. Y el único, único ser de todo el universo que impedía que nos volvamos como los Eldar con Eslanes era el emperador de la humanidad. Que incluso, desde el trono dorado, siendo poco más que un cadáver, sigue protegiéndonos. ...infinito y le regaló a la humanidad el amuleto de fisión cuántica 9200 con doble cabeza rotatoria transversal de combustión interna que permitiría el desarrollo industrial y tecnológico... Esto no sé si es cierto o no. Así que si alguien sabe dónde puede encontrar una fuente fiable que confirma o desmienta esto, que me lo diga en los comentarios. Como ya sabemos, el emperador de la humanidad, para lograr su objetivo, crea a los primarcas, los guerreros trueno, que después fueron los adeptus astartes o marines espaciales. Todos ellos creaciones genéticas con un poder casi divino si lo comparamos con los humanos normales y corrientes, claro. Siendo tan superiores a los homo sapiens sapiens que compararlos con ellos en cualquier campo sería una pérdida de tiempo. Pese a todo, el emperador no los veía a estos como unos seres superiores a nosotros, sino como una herramienta de guerra y protección. Por ello, jamás les otorgó un poder político una gran influencia dentro del gobierno. No sé vosotros, pero yo lo considero como algo bueno. Para nosotros, sin ese poder político que nos otorgó el emperador antes de la herejía de Eurus, a saber lo que hubiera pasado si hubiéramos sido gobernados por marines espaciales. Aunque seamos crueles, sanguinarios y corruptos, eso no significa que los marines espaciales o primarcas tampoco lo sean. Sí, creo que esto es algo controversial, y tal vez esto no lo consideren como una buena acción del emperador. En fin, pasemos al siguiente punto. Esto es algo parecido al primer punto, pero me gustaría recalcar esta parte. Sin el emperador hubiéramos caído, pero no solo por lo que mencioné anteriormente. Además, el emperador se volvió esa figura carismática y el líder que necesitábamos. Si bien es cierto que durante la Gran Cruzada muchos mundos fueron conquistados de manera violenta, también hubo otros cuantos que se unieron a él de manera pacífica, porque después de todo sabían que él era el líder que la humanidad necesitaba. Más allá de la herejía de Eurus y una etapa oscura de gobierno durante el milenio 30.000, ninguna rebelión a gran escala, que no haya sido promovida por los dioses del caos, que nos dividiese a nuestra especie en dos bandos, porque al final, todos, de manera religiosa o no, todos creemos en el emperador, en su liderazgo, su poder y amor incondicional hacia nuestra especie. Sin él, la humanidad jamás estaría tan unida en un mismo bando trabajando, aunque sea a regañadientes muchas veces, codo con codo, para seguir luchando contra todas las amenazas habidas y por haber. Antes de empezar con el vídeo, quiero decir que, lo siento mucho por el eco, lo he intentado arreglar, no sé qué es lo que pasa con el micro, pero o me grababa mal el audio o se escucha con eco y no lo entiendo, me he comprado un micro profesional y todo, pero en fin, lo lamento y continuamos con el vídeo. Además, que me gustaría recalcar que sí, que el emperador ha hecho millones y millones de cosas malas y el vídeo es muy corto, pero este es un vídeo donde vamos a hablar de cosas generales que hice el emperador, porque si hablamos de caso por caso, llevaría vídeos de 48 horas y me gustaría, de momento, cuidar mi salud mental. Muchas gracias y disfruten del vídeo. Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de cosas buenas y malas que hice el emperador de la humanidad en Warhammer, cuarenchamil. Como ya sabemos, en la anterior parte vimos todas las cosas buenas que hice el emperador. No obstante, no todo es bueno y no todo es malo. No es todo oro lo que reduce. En este caso, veremos las cosas malas que hizo el emperador, que la verdad son unas cuantas y mucha gente puso en los comentarios que le hizo mucha gracia que la primera parte fuese muy corta y que seguramente la segunda va a ser muy larga. ¿Va a ser eso cierto? Pues lo veremos ahora. Pero antes de comenzar, me gustaría dar gracias a todos aquellos que le dieron me gusta y se suscribieron en la anterior parte. Se agradece muchísimo y me gustaría que en esta segunda parte apoyaseis este vídeo como el anterior para seguir apoyando este pequeño proyecto y este contenido. Dicho una vez todo este spam, ya comenzamos de una vez con las cosas malas que hizo el emperador de la humanidad. ¿Pero? No ahora, soy. Esto es tan cierto que ya es un meme dentro de la comunidad. El emperador no es que haya sido un padre ideal. Humilló y castigó a Lorgar junto a su legión, poniendo a Gilliman, su hermano, de testigo. Torturó psicológicamente a Angron, les hizo ver a morir a sus amigos, no les quitó los clavos que le hacían sentir un dolor constante, mató a dos de sus hijos por razones desconocidas, no permitió que Mortarion cumpliese su venganza, hizo que Corvus Corax matase a millones de personas. Con todo esto, no me extraña que nueve de sus hijos se rebelasen contra él. Después de todo, un buen padre no trataría así a sus hijos. Bueno, si en verdad les considerase como tal. Muchas veces parece que los ve como unas simples herramientas para su plan. De hecho, al parecer, a Robute Gilliman, cuando fue a ver a su padre en el milenio 41, le dijo que simplemente eran unas simples herramientas y que jamás les consideró como sus propios hijos. Pues se entendió Gilliman, porque al parecer desde el trono dorado cuesta muchísimo entenderle. Pero bueno, dejemos de lado los problemas familiares y vayamos a asuntos sobre exterminios de otras razas. Ni hablar. El mundo entero aprenderá nuestras pacíficas costumbres por la fuerza. Este punto es muy simple, como todos sabemos. El emperador, para unificar a nuestra especie, empezó lo que nosotros conocemos como la Gran Cruzada, un evento que en consecuencia creó lo que nosotros conocemos ahora como el Imperio de la Humanidad. No obstante, esto también provocó el exterminio de muchas civilizaciones y especies consideradas no humanas o alienígenas. Por mucho que quisiera el emperador, él sabía que era imposible convencer a las personas de otras razas que se uniesen a ellos. Después de todo, él es un simple humano. El emperador de la humanidad. Pero si ella siendo un humano. Pensadlo por un segundo. Imaginaos que estáis tranquilamente en vuestro planeta y llega un pulpo cósmico de otro mundo a deciros que le sigáis y le aceptéis como su líder. Obviamente no ibas a aceptar tan a la ligera. Incluso le intentaríais expulsar de ella. El emperador. Creyendo que estas especies sin su liderazgo acabarían sucumbiendo al caos, acabarían como los Eldar. Fortaleciendo a los dioses de la disformidad y posiblemente creando uno nuevo. No dudo en ningún momento en exterminarlos a todos. Un buen fin, pero con unos métodos horribles. Que por mucho que lo haya hecho por nosotros, extinguir y destruir diferentes especies, culturas y civilizaciones no es algo que sea muy ético que digamos. Mi manera es la manera de los dioses. Continuando con sus métodos, el emperador muchas veces tuvo que tomar acciones que eran un tanto de un tirano. Prácticas de un tirano, se podría decir. Forzando a la gente a creer en su ideología y adoctrinándoles a través de un sistema educativo o por la fuerza. Era como el abuelito de los Simpsons. Pero en vez de recibir un palazo si no hacías caso, recibías una invasión militar a escala global del que seguro no saldrías con vida. Y eso serían todas las cosas malas que hice el emperador de la humanidad en Warhammer 40.000. Y antes de que me vengas en los comentarios diciendo te faltan mil cosas, pero no pues en 40.000 años de historia solo te ocupé 6 minutos sobre todas las cosas malas que ha hecho el emperador. Y eso es muy cierto. Es muy cierto. Pero como ya visteis en el punto anterior, hice, no especificé en ningún caso, simplemente generalicé todo. Porque la verdad es que todas las cosas malas o buenas que hice el emperador son tan extensa que habría que hacer una serie de vídeos. Y la verdad en estos momentos no me veo con las ganas de hacer vídeos de 50 minutos. Pero en fin, si queréis, ponedme en los comentarios si queréis que hagamos una serie de vídeos al respecto. En todo caso, ¿cuál es la conclusión general? Por lo menos en mi opinión, ¿es bueno o malo el emperador? Bueno, yo diría que no es ni buena ni mala. Simplemente es un ser humano que tenía una intención buena, en este caso salvar a nuestra especie, pero con unos métodos muy cuestionables que hemos visto en este vídeo. Y hasta aquí lo dejamos. Ha sido un placer. Muchas gracias. Darle like y suscribiros para seguir apoyando este pequeño proyecto. Y yo me despido. Adiós.